comenzamos a grabar entonces vamos a resolver el problema 31 estoy copiando el circuito esta corriente es de 9 miliamperes esta corriente es de 9 miliamperes el switch se cierra en t igual a cero por aquí fluye la corriente y 2 en resistencia de 1 ohm corre la corriente y 1 en el inductor corre la corriente y l 5 miligenres 4 ohms 1 ok y nos piden que encontremos y 1 y 2 y 1 y 2 para t igual a un milisegundo en el inciso b para t igual a 3000 segundos ok ya y en el problema otro que me puso su compa 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 niero diego y ahí nos piden los valores de r cero y r uno que están marcadas son dos resistencias claro de tal forma que el voltaje en el capacitor en diferentes tiempos sea el que está indicado ahí ok bueno pues comencemos con el primer problema el 11 31 bueno vamos a utilizar el método de la receta este espero que me vayan guiando a ver si ya se la aprendieron por la teoría tienen apuntado por ahí entonces el método de la receta comienza con apuntar pues la receta misma no o la fórmula misma más bien paso 1 es que la solución vamos a apuntar y 1 como una solución puede ser y 1 o y 2 pero y 1 creo que es la más coherente dado que y uno siempre va a tener un valor se dan cuenta y 2 como es la corriente del switch en algunos momentos como es circuito abierto en cero menos me refiero puede ser que sea cero no entonces mejor y 1 y uno va a ser igual a k 1 más k 2 e a la menos t sobre tau entonces aquí nuestra duda con nuestras cinco distintas son k 1 k 2 y tau entonces ese es la el paso 1 paso 1 simplemente es escribir la solución la solución siempre es esa solo falta escribir cada de encontrar las tres constantes que acabo de mencionar ahora el paso 2 es encontrar o analizar el circuito en cero menos y encontrar el valor de en este caso la corriente en el inductor en cero menos es decir il en cero menos entonces para esto analicemos el circuito pues redibujemos el circuito en cero menos en este caso viendo el dibujo viendo el dibujo del circuito cuando el switch está abierto recordemos que el switch se cierra en exactamente t igual a cero pero un instante antes de que se cierre está abierto por eso cero menos es notación de límites entonces dibujamos 9000 amperes el switch está abierto es decir pues lo podemos dibujar si quieren así abierto entonces circuito abierto y recordemos que el inductor se dibuja como un cortocircuito entonces aquí corre il aquí corre i1 y aquí corre i2 esto es 1 ohm 4 ohms entonces e il en cero menos es la corriente que fluye por la resistencia de 4 ohms o sea es un divisor de corriente donde no la quiero en la de 1 ohm 1 más 4 fracción hasta el divisor de corriente de 9 miliamperes 9 quintos de miliamperes esto también bueno ok cuál sería la corriente que fluye por la de la perdón la resistencia de 1 digo por si por calcularla ah pues es 4 donde no la quiero entre 1 más 4 que ya es el que 5 por 9 miliamperes o sea c eh 9 por 4 36 no 36 quintos de miliamperes y cuánto sería la corriente 2 en cero menos pues cero verdad porque ahí no está no está abierto el circuito entonces pues ahí no fluye corriente si ustedes suman esta con esta les va a dar los 9 miliamperes 9 más 36 45 entre 5 pues 9 ok comprobando que el divisor de corriente funcionó bien paso 3 el análisis en cero más en este caso vamos a encontrar bueno primero vamos a hacer varias cosas el inductor lo vamos a convertir en una fuente de corriente cuyo valor va a ser el valor que encontráramos de il cero menos porque la corriente en cero menos va a ser la corriente en cero más los inductores no pueden no permiten cambios abruptos de corriente en el inductor mismo ok y vamos a encontrar la corriente o la incógnita del circuito la pregunta que nos hacen digamos en este caso es I1 en este tiempo en cero más entonces redibujamos el circuito recuerden que estamos en cero más entonces el switch lo cerramos porque miren ya pasó un instante después de cerrarlo ya estamos en cero más tenemos nuestro un ohm y aquí dibujamos la fuente de corriente noten que va para abajo porque así está definida il de hecho esperen ese il vamos a hacerlo en el dibujo principal que es aquí entonces il está para abajo aquí se nota claramente que es para abajo entonces por eso es que la fuente de corriente va para abajo ¿con qué valor? con este 9 quintos de miliamperes 9 miliamperes y 1 y 2 4 quiero que observen que perdón que la que la resistencia de un ohm está en corto pues con el switch se hizo un cortocircuito al cerrarse entonces esta pues se va ¿verdad? y 1 por lo tanto en cero más es cero y 1 es cero por ahí no fluye corriente entonces escribo il no es cierto i 1 en cero más es igual a cero perdón y 1 en cero más es cero porque esa resistencia se va ¿verdad? y 2 en cero más es una excelente pregunta ¿verdad? vamos a hacer el siguiente análisis esta corriente pues definitivamente se tiene que ir para acá ¿no? porque no hay otro camino para donde se pueda ir para acá no se va a ir porque es un camino resistivo y ya vieron hay 4 ohms ¿ok? ahora digamos te diga te diga te diga tengo una pregunta en esa parte en ese caso con las fuentes de corriente no se eliminan si están en paralelo ¿verdad? con un corto no claro que no no de hecho mira este circuito lo podemos analizar de varias formas la forma más la verdad la forma más fácil de entenderlo es por superposición ¿ok? de hecho ¿sabes qué? vamos a hacerlo por superposición para que lo pesquen mejor entonces vamos a hacerlo aquí ya no cabe pero vamos a usar otra otra pizarra voy a borrar esto y vamos a guardar los datos ustedes espero que lo estén apuntando please o al menos apúntenlos el resultado del 1, 2 y el 3 para que lo podamos retomar en lo que en lo que sí vamos a hacerlo por superposición entonces vamos a dejar viva nada más la de la izquierda entonces miren i2 ¿no? prima 9000 amperes entonces i2' pues claramente es 9000 amperes porque pues no hay no hay donde más ir si estamos de acuerdo ahora hagamos la otra aquí estaba la de 9 que pues la acabamos de abrir corto ¿sí? aquí está i2' 4 ya la de 1 ni la dibujo porque está ya se murió por el corto ya y aquí está la de 9 quintos de miliamperes la corriente la corriente que va para abajo la de 9 quintos voy a dibujar su ruta miren hace así ¿no? entonces i2' es menos 9 quintos porque pues nada más se puede ir por el corto pero va contrario a como está la dirección de i2 si fluye por el corto pero va en dirección contraria como está indicada por ser signo menos este signo menos entonces i2 es la sumatoria entonces es 9 menos 9 quintos o sea ¿cuánto es 9 menos 9 quintos pero no tengo ni la más remota idea bueno así sé es 36 quintos ya cuando lo hacen ¿no? entonces esa es i2 en 0 más aclaro i2 en 0 más i1 en 0 más ya quedamos que es 0 porque ahí es cuando esa resistencia se hace corto y por ahí no fluye corriente ¿ok? ¿quedó claro esta parte? sí profe gracias entonces aquí la forma más sencilla para que no se hagan bolas es por superposición la verdad bueno la verdad es que hasta para hasta para mí digo yo ya por la práctica sí veo que se va por ahí la corriente de 9 en el sentido de i2 y la de 9 quintos se va en el sentido contrario pero mejor por superposición y así no nos queda duro luego ya tenemos esto apuntado vamos al paso 4 es en infinito en t tiene infinito en t tiene infinito el circuito tiene su fuente de 9 mil amperes el corto la resistencia de uno ya ni la dibujo bueno si no ya no la dibujo porque quedamos que se muere con el corto ¿no? 4 y el inductor ya se hace corto entonces estos son por aquí fluye il esta es i2 y ya entonces hay que sacar i1 en infinito sigue siendo 0 porque ya no hay corriente ahí ¿no? si simplemente eso se murió i2 en infinito pues contestemos rápidamente veamos como esta resistencia también se va porque está en corto ¿no? entonces i2 en infinito es 9 mil amperes ¿sale? y 1 al igual que il ¿no? es 0 en infinito ¿dudas en esto? no, profe paso 5 el cálculo de tau tau es ay ¿quién se acuerda cuál es la fórmula de tau para un circuito con el inductor? es l sobre la de t ah claro ok entonces tau al circuito original no es cierto al circuito después de el movimiento del switch se hace en 0 más es decir así en las terminales del inductor me están agarrando de bajada sí claro sí espérenme espérenme tantito espérenme 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 Sí, a las terminales del capacitor o del inductor, ya. Tenme 30 segundos. Entonces, en las terminales del inductor o del capacitor sacamos el T-BENI. Acuérdense que las fuentes se apagan si es que son puros. Hay que ser un T-BENI común y corriente solo la resistencia. Recuerden que si son puras fuentes independientes es lo más fácil. Si son puras fuentes, si son fuentes solo dependientes es otra forma. Si son mezcla es otra forma. Aquí es el caso fácil. Entonces, este es un circuito abierto. Y este, como está en paralelo con el corto, pues está en paralelo con el corto. Este es de cuatro. Entonces, la resistencia de T-BENI resulta ser simplemente cuatro ohms, ¿no? Porque es lo que ve la terminal media. ¿Ya vieron? Ve cuatro ohms. Entonces, Tao, como bien dijo su compañero, es R entre L, ¿dices? No, bueno, la inductancia sobre... Es L sobre RTH, gracias. Está en su video, ¿eh? Recuerden que para eso hay formulario. Entonces, L vale cinco milis entre cuatro. O sea, hace cinco cuartos de milisegundo, ¿eh? Tao es en tiempo. Entonces, paso seis, completar, ahora sí ya calcular las constantes. Entonces, ¿cuánto vale K1? Perdón. ¿Cuánto vale K1? K1 vale nuestra incógnita que quedamos que iba a ser I1 en el infinito. Es decir, vale cero para I1 y para el caso de I2 va a valer... K1 va a valer nueve miliamperes. ¿Cuánto vale K2? Recuerden que estoy hablando de qué es. Recuérdense, en el infinito, ¿eh? ¿Cuánto vale K2? Vale nuestra variable en cero más. ¿Cuánto valía en cero más? No, no tengo ni idea, pero para eso... Nos regresamos, ¿verdad? En cero más valía I1, cero, e I2 valía treinta y seis quintos. Treinta y seis quintos. Ok. Treinta y seis quintos. Cero y treinta y seis quintos. Y cero más la que la variable menos la de infinito. Menos nueve, perdón, aquí, ¿verdad? Y ya. Entonces, nos regresamos al paso uno, que ya nos lo sé, bueno, se lo debe saber de memoria, y completamos la ecuación. Y uno en función del tiempo es cero. Así, la corriente I1 es cero para todo tiempo, después de que se activa el switch. ¿Por qué? Porque cuando se activa el switch, se cierra, la resistencia entra en corto y por ahí no fluye corriendo, se acabó. Pero I2, I2 es otra canción. I2 es nueve. Menos, menos, treinta y seis menos nueve que damos que era. Treinta y seis menos cuarenta y cinco es nueve quintos. Creo que sí. De E, ¿sí o no? Sí, Bruno. Sí, Bruno. Menos T sobre tau. Para no ponerlo entre menos cinco cuartos, aplicamos la ley del sándwich. Entonces, sería menos T, no sobre cinco cuartos, más bien sobre cuatro, más bien por cuatro quintos. Hice la ley del sándwich, dividir entre cinco cuartos es igual que multiplicar por cuatro quintos. Y como es, el tiempo está en segundos y la tau también está en segundos, el exponente de la E ya no tiene dimensiones. Todo está en miliamperes. Y habitualmente esto lo factorizan cuando se puede. En este caso se factorizaría como nueve, uno, con esa fuerza, ¿eh? Uno menos un quinto, E, a la menos cuatro T quintos. Acuérdense que aquí sí es, no, pues ni mili, ¿no? ¿Cómo sería? El mili que estaba aquí, es si hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Entonces, este cuatro, con mucho cuidado aquí, por favor. Este cuatro sería cuatro K, porque el mili sube como cuatro, ¿eh? Entonces, aquí sería, o cuatro K, o le pueden poner también, lo van a encontrar muchas veces, como menos. Como cuatro mil, T entre cinco miliamperes. Y estas serían las respuestas. Entonces, lo que quiero que vean es que realmente esos problemas siempre son la misma canción. Y vamos a regresarnos a la pantalla anterior. Si se dan cuenta, estos problemas no requieren de ninguna operación compleja, ningún sistema de ecuaciones, así absolutamente nada. Es más difícil que eso, ¿no? O más fácil, depende. Requieren que realmente sepan circuitos. Si lo saben, es pan comido, porque pues son divisores de voltaje, cortos, superposición. Son, sí, hay de todo, pero son cálculos muy sencillos. Pero tienen que saber circuitos. Si lo saben, rápido. Si no hay cálculos monstruosos que les tomen ochenta años, ¿no? Pero tienen que saber circuitos. Miren, aquí igual. Yo creo que lo más tardado es hacer los dibujos. Bueno, para mí, porque dibujo horrible. De ahí en fuera, pues es, y eso, y es un formulazo. Entonces, bueno, no un formulazo, es una receta, ¿no? Y tienen formulario. Entonces, pues así son. O si tengan alguna duda. No, por favor. ¿Seguros?